Amigos, volvemos y culminamos la visita a una ciudad asombrosa. Mezquita Azul, Jaya Sofía, dos lugares imponentes. Pero lo más lindo que nos ocurrió fue vivir el final del ayuno, un día de Ramadán, en una plaza pública repleta de gente que comparte la comida. Avanti, Estambul. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Como en todos los hoteles de países musulmanes, siempre hay un lugar que indica hacia dónde hay que realizar la oración. Llamado a la oración en la mezquita Taksim. ¡Hemos vuelto a Estambul! Llamado a la oración en la mezquita Taksim. Nuevamente en la peatonal Istiklal, cada vez más gente. Bueno, acá está aparentemente la columna o las dos columnas, las dos columnas que son famosas en la película. En realidad está invertida la medusa acá. Aquí, por aquí, medusa. ¿El espíritu griego? ¿Por qué? Pertenece a una categoría de espíritus griegos, los monstruos sectónicos. Esta es la columna serpenteante. Y atrás vemos ya un obelisco egipcio. Este es el obelisco de Teodosio que le regaló Constantino a la ciudad de Bizancio o Constantinopla. Estamos a Ramadán y en las plazas por la noche, ya que durante el día tienen que ayunar, se hacen cenas públicas. O sea, todo el mundo trae lo que tiene y se comparte con toda la gente. Vamos a visitar la mezquita Zul. Con seis minaretes y un patio super grande. ¡Gracias! 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 Con símbolos musulmanes. ¡Gracias! 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 Y en la vida Utenes de mí en mi parte Debería fluir como un río En tus ojos Cabrón, pero Los 360 grados Cajalo, va a ser 360 grados, minga En el puente Gálata, como verán La pesca Es algo que todo el mundo practica Periferia del Gran Bazar Que es más barato que adentro Llegamos a una zona de lencería, medias, etc. Después las ves con las burkas y todo lo demás Y me encanta porque las modelos Las fotos de las modelos Son todas Chuchi Qué grande Qué grande, vos Qué grande, vos Qué grande, vos Una de las puertas del Gran Bazar No, no, no No, no ¡Gracias! 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 Estamos a la espera de que comience el final del ayuno y por lo tanto empiecen a comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacía! ¡Gracias! ¡Gracias! Uy se me ha armado el el ever来io qué pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh la la! ¡Oh la la! ¡Oh la la! ¡Oh la la! ¿Zino? Perfecto. ¡Es para mí! ¡Si, si, si! ¡Buen appetit! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Oh la mattina No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis Y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos Muchas gracias